Bueno amigos de CEPA 2024 aquí en Bilbao, estamos en el espacio Integra. Muy felices con el doctor Ignacio Sanz Martín, muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Tenerte en este espacio para mí es muy valioso y tú también ser parte de este espacio. Y vamos a hablar acerca de un tema muy importante para mí que me ha resultado muy interesante, la propuesta, hablar acerca de perioclínica. Ahora, platícanos un poco de los volúmenes que han tenido en perioclínica. Bueno pues mira, el último número que hemos sacado habla de la descontaminación de superficies de implantes y tenemos como directores invitados a la profesora Heitz-Myfield, que es una eminencia en este mundo, y al doctor Alberto Monge, que es un referente nacional e internacional en este campo. Y bueno, básicamente hablamos de todas las posibilidades que hay actualmente en el mercado, desde las más simples como pueden ser las curetas o los aeropulidores, hasta cepillos de titanio, enfoques electrolísticos, lásers, bueno pues todas las opciones que hay en el campo y un poco con la idea de transmitir al clínico cuáles son las opciones y qué es lo que mejor le puede funcionar en la consulta en el día a día. Y hablando acerca de perspectivas y prospección, ¿qué esperamos en los próximos volúmenes de perioclínica? Pues mira, el siguiente número que sale ahora, hablamos de dos o tres semanas, vamos a hablar de los nuevos enfoques en un poco la terapia perio-orto, es decir, en qué situaciones los compañeros ortodoncistas nos pueden ayudar a obtener mejores resultados. Este es un número que lidera la profesora Virginie Monet-Corty, que es francesa, y además el doctor Ignacio Blasi, que es un compañero de Barcelona. El siguiente número es un número que va a ser espectacular y hablamos del tejido interproximar alrededor de dientes e implantes y tenemos como director internacional al profesor Joe Kahn de la Universidad de Loma Linda y al doctor Juan Mesquida, que es un compañero de Mallorca, que es el director nacional invitado. Así que esos son los dos siguientes números que yo creo que van a ser realmente muy útiles, muy visuales y muy interesantes. Muy sustanciosos y también nos ayudaría mucho saber tu percepción de la web de perioclínica. ¿Qué opinas de la web de perioclínica? Bueno, hemos trabajado mucho en ella, hemos hecho mucho esfuerzo para que sea más accesible, para que haya contenido online gratis para los socios, para poner muchas píldoras de lo que se ve en la revista y para hacer todavía el contenido más accesible para los socios y para los no socios. Es un portal muy dinámico en el que hay herramientas de los artículos más vistos, los más descargados, hay un buscador. Bueno, yo creo que es una herramienta que va a ser muy útil y va a darle todavía más visibilidad al contenido que hacemos. Tomando en cuenta el espacio Integra, que viene mucha gente que no conoce perioclínica, ¿qué podrías mencionarles como introducción para perioclínica y que se acerquen a perioclínica? Pues es una revista muy útil, muy visible, con muchos casos clínicos y que va directamente a tratar de aplicar la evidencia y los conocimientos que hoy tenemos a la clínica, tratando de aterrizar todos esos conceptos de manera muy clara, con casos clínicos y muy útil para, yo creo que, poder tomar mejores decisiones del lunes en los pacientes. Algo que podría venirnos a la mente, ¿perioclínica está presente en la web, no nada más como una página, sino también tienen redes sociales? Sí, bueno, las redes sociales fundamentalmente funcionan con las redes sociales de SEPA y no tiene su propia web, o sea, su propio canal solo de perioclínica, no utilizamos las redes de SEPA. Y es importante mencionar que la recurrencia y las citas y lo que pueden consultar en perioclínica es algo óptimo, algo fresco y algo que pueden aplicar en su clínica mañana. Sin duda, esa es la idea. Vanguardia en periodoncia y en implantes de manera accesible y fácil. Bueno, pues una gran noticia de lo que encontramos aquí en SEPA 2024 en Bilbao. Ignacio, todo lo mejor, todos los éxitos, perioclínica también y un gusto sonar de aquí. Un gusto. Gracias por ver el video.